¿Cómo la vas llevando a vos? No, bueno, acá vengo de correr una maratón. Casi que gano, ¿eh? Bueno, el sentido del humor, no lo perdiste, veo. Y estoy ahí. Ah, encima estoy cuidando a mi abuela, ¿viste? Que recién conozco, que está re loca. ¿Y vos qué onda, che? Y qué sé yo, tirando también. ¿Cómo se puede con todo lo de mi viejo? Sí, es una paja eso. Te entiendo, loca, ¿eh? Sí, no me lo digas, qué sé yo. Es una locura todo lo que hizo. Pero bueno, ya está, ya fue. Estoy intentando... No sé, pensar en mi música, poner la cabeza ahí, no sé, sacar un tema quizás. ¿Qué, hiciste un tema? Sí, sí, ¿querés escucharlo? Sí, dale, pasame. Bueno, Aduna, ahí te mando el link. Igual es un borrador, es una maqueta, no está tan bueno. O sea, no esperes algo. Sí, dale, no pasa nada, dale, dale. ¿Te llegó? Sí, sí, ahí me llegó. Bueno, acá me pongo los auriculares y después te digo qué onda. Te mando un beso, cuídate. Te mando un beso, cuídate. No hay una palabra. ¿Para qué hora le voy a poner el parlante?